Hola amigos y amigas de KL, varias alcaldías de Ciudad de México fueron azotadas por una lluvia potente, granizos, fuertes vientos, ha tirado incluso lo que es el techo del mercado, inundaciones en el metro, vamos a contarte la información de este día ya 7 de mayo. Tormenta ha azotado Azcapotzalco, el granizo ha tirado el techo de un mercado incluso, la tromba azotó la alcaldía y dejó afectaciones en al menos 40 colonias, 18 árboles caídos y el dom del mercado de San Martín de Xochinaguac fue abatido, este no habría resistido la cantidad de granizo que cayó por 20 minutos, afortunadamente no hay personas lesionadas. Las colonias que resultaron con más afectación son San Martín de Xochinaguac, Santo Tomás, la Reynosa, las unidades habitacionales, el Rosario y Manuel Rivera. En esos lugares el tránsito vehicular colapsó totalmente. Vehículos se quedaron varados en varias avenidas, la energía eléctrica falló por la lluvia y el granizo. Desde hace varios meses que no caía de esta manera, con esta fuerza. A través de las redes sociales se pudieron documentar todos estos videos que están observando ustedes, la gente pudo filmar lo que estaba ocurriendo. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activaron la alerta amarilla por la caída de granizo y viento en algunas alcaldías como Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Itzalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza. No olvides dejar tu like y compartir la información. Hasta pronto, nos vemos nuevamente con más videos en KL.